debe a telmex pero no trabaja son 22 mil pesos pero por lo mismo tiene que cambiarse de casa porque ya no saca lo de la renta podrían hacerle algo a la dueña de la casa una muy buena pregunta de las preguntas más básicas que yo creo que se hacen muchos de ustedes qué es lo que pasa si yo tengo una deuda y me mudo me cambio de domicilio a las personas que se quedan habitando esa casa al dueño de la casa a los familiares que ahí habiten por ejemplo les podrían hacer algo podrían embargarlos a ellos les podría afectar mi deuda a esas personas la respuesta es muy sencilla es no no pueden las deudas son de las personas y no de los lugares aunque tú hayas dado esa dirección y es que es una estrategia muy común de los cobradores decir a no es que la persona dio esta dirección y vamos a embargar a las personas que vivan eso es imposible legalmente no se puede porque legalmente la deuda le pertenece única y exclusivamente al deudor no importa si se trata de la casa de sus papás porque es muy común que una persona cuando vive con sus papás saca un crédito se muda porque se casa se independiza o lo que ustedes quieran y por alguna razón lo deja de pagar y luego le dicen a los papás a no pues ustedes son los papás y por eso tienen que pagar no aunque sean los mismísimos papás los que vivan en ese domicilio no les pueden cobrar a ellos al momento de que tú janet empacaste tu ropa tus libros tus discos tus cosas junto con todo eso empacaste tus deudas y a donde te vayas te las vas a llevar a donde tú te mudes ahí se van a mudar tus deudas y ahora el acreedor tendría que ubicarte para poder cobrarte por supuesto lo ideal es dar aviso de esta situación a las instituciones con las que tengas deudas avísale a tus acreedores saben que me voy a cambiar de casa porque es lo más honesto que podemos hacer y tú no te estás escondiendo de nadie se podrán negociar las deudas en su momento y así podremos disminuir en la molestia si bien no le van a hacer nada a las personas que ahí habitan al dueño de la casa o a los papás o a quien se quede a vivir ahí no le pueden hacer nada lo que sí puede suceder es que le requieran el pago que vayan los cobradores a molestar y a exigir y se ponen groseros y se ponen pesados y bueno la gente que ahí vive pues no tiene ninguna necesidad de estar atravesando esos tragos amargos por esta situación que tienes tú entonces janet lo que tienes que hacer es ir a telmex con toda la seguridad del mundo decirles yo me voy a cambiar de casa ahora voy a vivir aquí y ahí me pueden ubicar muchas veces incluso las personas que ahí trabajan te van a decir ahí no es que tiene una deuda y no puede actualizar su dirección ah bueno no importa tu dinero no importa yo ya te la di yo ya cumplí si ustedes van a ir no a ver nadie la casa va a quedar vacía pero vayan a cobrar si quieren yo voy a estar en este otro domicilio y ahí me pueden encontrar y verás verás como en muy poco tiempo te van a empezar a llegar cartas porque la especialidad de telmex en cuanto a cobranza es por esa vía vía correo te van a empezar a llegar cartas con requerimientos de pago podría haber algunas visitas en algún momento dependiendo el monto que a deudes si podría haber cierto riesgo de demanda pero bueno eso se puede controlar fácilmente como lo digo frecuentemente en estos programas con una estrategia adecuada con una estrategia jurídica adecuada no llegaríamos a juicio en ningún momento y se podría negociar la liquidación total de tu deuda en cuanto tú tengas esa capacidad no en cuanto tú tengas la capacidad de poder pagar tu deuda pues se paga mediante una negociación se celebra un convenio que te hagan un buen descuento y listo se acabó el problema pero si es importante hacerlo así y recalcar que las deudas son de las personas cuando las personas se mudan se llevan las deudas con ellas no le pueden hacer absolutamente nada a las personas que se quedan habitando ese domicilio salvo una excepción que alguna de esas personas sea como tu aval a esa persona si podrían requerirle el pago porque legalmente está obligada a pagar por la cuestión de ser aval pero si nadie fue tu aval entonces no la respuesta es no pueden hacerle nada a las personas que están ahí y y